Una vida nueva. 15 de septiembre. Sí, hay un sustituto y es mucho más que eso. Es la comunidad de Alcohólicos Anónimos. La vida tendrá al fin un significado. Alcohólicos Anónimos, página 162. La vida es mejor sin alcohol. Ah, y la presencia de un poder superior me mantienen sobrio. Pero la gracia de Dios hace aún mucho más. Trae servicio a mi vida. El contacto con el programa de AA me da una nueva y más amplia comprensión de lo que es Alcohólicos Anónimos y de lo que hace. Pero lo más importante, contribuye a enseñarme quién soy yo. Un alcohólico que necesita la constante experiencia del programa de Alcohólicos Anónimos para poder vivir una vida que es un don de mi poder superior. Del libro Reflexiones Diarias Copyright 1991 por Alcoholics Anónimos World Services, INC. Todos los derechos reservados.